Si han escuchado una canción que dice Tu Uy si se la sabe Esta noche la cantamos Con nuestros amigos Los Elegantes de Jerez Y ahí se va mi amor Y a Palabras de Y Viva Guasalante ¡Arriba México señores! Eres más de lo que espero Si estos ojos no te miran yo me desespero Si mis manos no te tocan siento que me muero Necesito dosis diaria de tu dulce pelo Llena con tu miel a ver esos estos labios Que te esperan ansiosos de besos Si tan solo te animabas a verte al espejo Entenderías por qué diablos eres tu universo Si se la sabe Tú Solamente tú No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú Nadie más que tú Te conocí de la nada Yo hoy muero por ver tu mirada Tú Nadie como tú Y arriba Y arriba las mujeres ¿Dónde están las mujeres lindonas? Los Elegantes Jágeres Y poros grupos lindos Y arriba México señores La música es para compartir No para competir familia Ahora que ya te animaste a ver tu rostro en el espejo lleno de diamantes Solo pido que todo esto sea mejor que antes Que tú me ames como te amo todos los instantes Tú Solamente tú Esta noche voy a verte Porque me muero por tenerte Tú Nadie más que tú Te conocí de la nada Que hoy muero por ver tu mirada Tú Nadie como tú Quiero que sepas Edwin Que estás haciendo realidad un sueño Para eso somos los amigos mi rica Y poros grupos firmes Arriba México señores El grito para los Elegantes Gracias Isabel Gracias Grupo Firme Gracias a toda la gente que nos apoya No podemos ni hablar de lo emocionados que estamos la verdad Váyanse con un chat Gracias a todos por ver tu mirada Gracias a todos Gracias por ver el video.